No, aquí está la creadora de las historias que me cuentan, de la piedra cansada, de los leones. Sí, yo y nosotros, nosotros tenemos la historia con la cuestión. ¿Pero usted cree en los brujos entonces? Sí. ¿Por qué los perros? Y allá en arriba la gran y se corría en toda la puerta. Algo allá, ¿no es cierto? Sí, ¿y los cueros existían en los cueros, en la historia de los cueros? ¿Los cueros existieron los cueros? Sí, pero hoy no había nada de cuero. No había nada. En nuestra puerta, allá donde le hicimos el... ¿Y acá hay? Allá hay un cuero. Nosotros lo vimos, pues. Vimos. Nosotros íbamos con los oires. Le fui a buscar las bolsas a mi papá. Le fui. Y mi papá tenía un amigo, se llamaba Romaldo. ¿Romaldo? Romaldo. Cuando íbamos para allá, lo que estaba el sol, y había uno de espinos, que tiene así tan larga la... ¿Espinos? Sí. ¿Matas de espinos? Sí, así tan larga la espina. Ya. Yo le dije, acá, ahora, la costumbre, aquí es blanca. Esto y ahí, todo, le dije, yo no voy a dar nada de esto. Ya. Y ya, al otro día le dijimos, el viejito, me dijo, mi hija me dijo, ese cuero, mi hija, ese tren, van, dijo, lo voy a arrollar, dijo, y lo voy a meter en el agua. Y no va a salir nunca más. Ya. Oye, pién cerca. Ya, lo que hicieron los cabos, lo que hicieron la gente. Fueron los puertos, y el cuero estaba estondido, sí. Cuando tienden un... Sí, en el pastito. Sí, pero los pinos ya los tenían listos para levantar. Ah, ya. Para hallárselo encima. Ya. Y lo llegaron y le echaron, la empujaron y se arrolló el cuero en la... En la espina. ¿Y se mató solo? Sí, y se arrolló y se fue para abajo, para la laguna. Ya. Nunca más, le dijo, normal, vengan a por aquí. ¿Vas a echar por ti coronero o al mar? Nunca más, no pasen cerca de aquí. Y así fuimos, nunca más pasamos por ahí. Oiga, pero... Una historia más de mi abuela. Sí, y la blanquita, que sea. Y a la margen de nosotros. ¿El mismo cuero se mató solo al enrollarse en la mata espino? Si pasamos nosotros por ahí lo arrollamos, ¿cuero? Sí. Ya. Y el viejito decía, no me dijo, no pasen chiquillos por ahí. Yo la quiero mucho, dijo, yo la quiero como hija, dijo. Ya, nosotros pasamos, mierda. Ya. Pasamos, y pues cuando, cuando pasamos, cuando pasamos, cuando pasamos, tres hombres, cuatro hombres para el que está, y lo pescaron las ramas y le mandaron el empujón y arrolló el cuero así, le clavó mucho el cuero y cayó el agua. No, nunca más. Se mató, se mató solo el cuero. Sí. Ahí le echaron tierra y llanto. Era un cuero de Lorenzo de Pontio Ya, abuelita, gracias por su historia